Hola, ¿qué tal? ¿Qué están todos ustedes? Hoy, buenas tardes, estamos aquí en Club Hogar Social de Benizo, donde se va a enfrentar, aquí mostramos al local Hogar Social, camiseta verde, sí, con caros blancos en los nacionales, y por su parte, el Club Atenas con su camiseta tradicional, el equipo de Atenas de casi 13, con su camiseta roja, haciendo sus movimientos competitivos, y vamos a lo que tiene que ver con la fecha, esta es la categoría U15, U15 es la octava fecha del torneo clausura, donde vamos a recordar que en los ocho partidos, muchos equipos tienen tres partidos jugados, otros tienen dos, otros tienen uno, es decir que es bastante ciclotímico poder evaluar la tabla valorativa con estos partidos, porque no están todos jugados. Pero bueno, vamos a decir que hoy por hoy, Hogar Social, con tres partidos jugados, tiene cinco puntos, es el líder, los cinco universitarios de La Plata, con dos partidos jugados, cuatro puntos, tercero San Vicente, dos partidos jugados, cuatro puntos, cuarto Banco Provincia, tres partidos jugados, cuatro puntos, quinto Medellano Quinto, tres partidos jugados, cuatro puntos, sexto Juventud, dos partidos jugados, tres puntos, séptimo Reconquista, dos partidos jugados, tres puntos, séptimo, octavo, perdón, Platense, con dos partidos jugados, dos puntos, noveno Deportivo La Plata, tres partidos jugados, puntos, décimo Atenas, con un partido jugado, dos puntos, décimo primero, Círculo Machuciano, con un partido jugado, dos puntos, recordemos que estamos en una categoría escuela, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, tenemos así al técnico, ¿sí? Tenemos al técnico, por ejemplo, del conjunto de hogar social, que nos mandaba así un montillito arriba, y nos vamos acercando al comienzo de este partido, que va a ser a las dos de la tarde, ahí tenemos a las chicas de Atenas, haciendo movimientos pre-competitivos, así tenemos el banco del conjunto de Atenas, acá recordemos primero, básicamente, que estamos hablando de una categoría escuela, ¿no? Vamos, mesa de control, mesa de control, ahí obtenemos la mesa de control, vamos despacito, ahí vamos, ahí nos vamos, nos vamos, nos vamos a la tribuna, vamos a la tribuna, les cuento que si ustedes ven la imagen un poquito más oscura, es porque tenemos el contrasol, pero vamos a mostrar a la gente que viene a alentar, a los protagonistas que están, también, mientras las chicas van haciendo sus últimos movimientos, comenzamos por acá a recorrer a la gente de hogar social, que viene a alentar, los tenemos ahí, muy tranquilos, decía, esta es una categoría escuela, y la están aprendiendo, ¿sí? Ahí tenemos la gente, ¿sí? Ahí estamos mostrando, la gente que viene a acompañar, por aquí, despacito, ahí tenemos, la gente que va a acompañar, y que vamos mostrando a los protagonistas, y tenemos peques también por aquí, peques que aparecen por aquí, seguimos por acá, más protagonistas, ¿sí? Una movida muy particular, porque tenemos una categoría que, como no tenemos justamente, el AU17 de la universidad no participa, después sí, va a ocurrir, con la AU19 y AU20, que van a jugar aquí en hogar social, seguimos por acá a mil, así tenemos la bandera de básquet, de Atenas, por ejemplo, ¿sí? Todo preparado, para que sea una fiesta, la chica ha sido soltada en calor, aprendiendo, obviamente, a jugar al básquet, y esta es la idea, es una escuelita, hay que aprender, los resultados por ahora, son esos resultados, hay que aprender, esta es la idea, y eso es lo que se está haciendo, en este momento, y aquí tenemos la gente de Atenas, miren, la gente de Atenas, que viene a alentar, así los tenemos, claro que, más gente va a llegar al baile, dentro de un ratito, porque, en el básquet, la gente llega sobre la hora, es tradicional esto, pero bueno, ya está llegando la gente, de a poquito, por acá me contaste, bien, por acá tenemos unas peques, que nos contaban, que jugaron al básquet, muy bien, muy bien, bien a ver a sus compañeras, a jugar, muy bien, bienvenido sea, ahí está, así que seguramente, van a gritar y mucho, ya me las imagino, mirá, mirá como las veo, si van a gritar y mucho, gritando, vamos, sigamos por acá, ahí tenemos, está por comenzar, allí vamos, hacia arriba, seguimos por aquí, y nos vamos despacito, aquí la entrada, si, que tenemos saqueos laterales, la chica que sigue, esos movimientos, pre-competitivos, ahí en cualquier momento, en un ratito, bueno, primero, te cuento un pequeño detalle, los árbitros no llegaron, deben estar por llegar, seguramente alguna pequeña demora, pero bueno, una vez que lleguen los árbitros, comenzará, el pedido de minuto, de la charla técnica, mejor dicho, no pedido de minuto, y luego, si vamos por aquí, ahí tenemos, las chicas que están allí, sentadas, si, siguen movimientos, pre-competitivos, cambiamos de mano, ahí está, cambiamos de mano, y continuamos, bueno, otra cosa, los invitamos a la gente, en esta previa, a que si les gusta, esta previa, los invitamos, a compartir, como pueden apoyar, al canal, nuestro canal, está muy cerquita, de ser profesional, estamos, les cuento a la gente, en las 10 mil reproducciones, las cumplimos, a fines de diciembre, del año pasado, y ahora, vamos en busca, de los mil suscriptores, gratuitos, estamos en 958, hasta ayer, por lo tanto, nos faltan 42, suscriptores gratuitos, para, poder, profesionalizar, el canal, y también, vamos a invitar, a tener otras cosas, para aquellos, que les gusta, el deporte profesional, a mater, en general, y la discapacidad, del deporte, los invitamos, a ingresar, a nuestro Facebook, que es, deportes amateurs, LP, que es un diario deportivo, para que se puedan, incorporar, y ver, todo lo que pasa, en el deporte, del día a día, con aplicaciones, que actualizan, minuto a minuto, los resultados, de todos los deportes, que se pueden imaginar, podemos estar, compartiendo, minuto a minuto, los Juegos Paralímpicos, los Juegos Olímpicos, de Paris 2024, en ese diario, estará, esas publicaciones, y estos videos, que vamos a hacer ahora, de las previas, y de los partidos, y de los partidos, que va a hacer esta tira, les cuento que, les cuento que, tenemos esta tira, U15 ahora, con una pequeña demora, porque, digamos, de alguna manera, vamos a explicar, que el partido, que le precede, a este, es decir, la categoría U17, donde, Hogar Social, va a jugar con la Universidad Nacional de la Plata, no se juega, por ahí, un poquito de margen, no apuro, porque quedan dos horas de bache, luego a las 5, la U17, Hogar Social, aquí en Hogar Social, va a jugar, con la Universidad Nacional de la Plata, y luego, las mayores, todos, por la octava fecha, de clausura, de la Asociación Platense de Baje, van a enfrentar, en este caso, también, a la Universidad Nacional, de la Plata, en el caso, de por qué no se juega, a la U17, es porque el equipo, no tienen competencia, de la Universidad, en esa categoría, por eso, digamos, que Hogar Social, queda libre, y así comienzan, los movimientos, de calentamiento, las carreras de reacción, que están haciendo las chicas de Atenas, pequeños movimientos, y luego, un momento de reacción, que se lo están haciendo los dos equipos, fíjense que así también, Hogar Social, Hogar Social también lo está empezando a hacer, con movimientos, de calor, de plan calor, ya con pequeñas, con movimientos de reacción, trabajos de calentamiento, de pierna, doctores, los árbitros que ya están, silbato que ya acaba de sonar, y que esto implica, que se va a venir en cualquier momento, en un ratito, se va a venir la charla técnica, de ambos equipos, ahí las tenemos, a las peques, Hogar Social, y se viene la charla técnica, previa al partido, atrás, de動icação, y vean si. ¡Haciendo! 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 Y acá nos vamos a Atenas. Vamos a las chicas, el equipo de Calle 13, ahí estamos con la especie de sub-15. Vamos a recordar que estamos en categoría de defensaje. Vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se va a hacer por bien la partida. Vamos a ver cómo se va a hacer por bien la partida. Vamos a ver cómo se va a hacer por bien la partida. Y nos reencontraremos con la palabra de la protagonista post-partida. Gracias.